Realidad Virtual Creamos demostraciones de producto, escenarios virtuales y situaciones estimulantes. Ofrecemos experiencias interactivas a sus usuarios a partir de la combinación entre la dimensión virtual y la física, con la utilización de dispositivos digitales de punta, a través de los cuales podrán sumergirse en sus presentaciones, eventos y congresos de una forma 100% inmersiva y realista. Tocar, moverse y sorprenderse. Una experiencia que no se olvidará fácilmente. Fullstake by Pharmaconsult